Y ya luego pues tendremos un debate, ¿vale? Ok, pues cuando estás listo, Sara, adelante. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Sara Modragón. Soy parte de la sección británica de la Corriente Marxista Internacional. Bueno, el mes de octubre de 2019 fue un mes marcado por una oleada insurreccional en toda América Latina. Del 2 al 14 de ese mes se desarrolló un levantamiento obrero indígena en Ecuador contra el paquetazo que quería imponer el FMI con el gobierno de Lenín Moreno. Bueno, casi inmediatamente de Ecuador le siguió el estallido en Chile. Entonces, no estamos, también Colombia, no estamos hablando simplemente de movimientos protesta que simplemente exigen una serie de reivindicaciones. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Se trata de movimientos que toman acción directa para conseguir sus objetivos. Entonces, es importante, no se achican ante la represión, desafían no solo a la decisión de un gobierno, sino en realidad al status quo mismo. Y que a raíz de todo esto empiezan a construir organismos embrionarios de poder obrero e incluso crean organizaciones de autodefensa de las masas ante la represión policial. Entonces, estamos hablando de insurrecciones con características revolucionarias. Es más, como he dicho antes, estos movimientos no se limitan a un solo país, sino que en un periodo muy rápido se extienden de un país a otro. Por ejemplo, este 2020 hemos visto el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, que además de, no sé si sigue todavía en ciudades, pero me parece que hasta el mes anterior sí estaban, se extendió a otros países en solidaridad. Vemos, por ejemplo, las protestas en Bielorrusia. Todos esos movimientos están conectados bajo un lema, un repudio en general contra el status quo. Y estos movimientos en América Latina, aunque tienen sus propias características, también formaron parte de un proceso mucho más amplio a nivel internacional, que incluyeron las revoluciones en Sudán, Angélia, el movimiento gigante revolucionario de Hong Kong, Líbano, los chalecos amarillos en Francia, y también, claro, las protestas en Cataluña. Todas formaron parte de la misma oleada. Y en todos estos casos hemos visto algunas características que se puede decir comunes. Tenemos primero la brutal represión estatal, la resiliencia de esas masas que no retroceden, el cuestionamiento de todo el régimen, el descrédito de las organizaciones tradicionales, y un fuerte elemento de espontaneísmo. Esto es algo que matizaré un poco más tarde. A todos esos factores tenemos que añadir también el papel de la juventud, que ha estado siempre en primera línea de lucha, especialmente con los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Se trata de mi generación, una generación de jóvenes que hemos entrado en la vida política justo al calor de la gran recesión de 2008, a los cuales el capitalismo no nos ofrece una nueva perspectiva, o ninguna perspectiva, mejor dicho. Entonces, condenados a la precariedad en el empleo, no solo en el sur global, también en el norte, en el interior del norte, y que han reaccionado con furia, ¿no?, ante un callejón sin salida al que nos enfrentamos. Pues entonces, es necesario analizar estos levantamientos, examinar sus rasgos más importantes y extraer conclusiones de estos mismos. No hay duda que en Ecuador, como en Chile, se pueden observar rasgos interrupcionales y revolucionarios. Pues me gustaría empezar con, ¿qué es una revolución? Bueno, en su prólogo de la historia de la Revolución Rusa, León Trotsky dice que el rasgo más característico, el rasgo más indiscutible de las revoluciones es la intervención directa de las masas en los acontecimientos históricos. Tan pronto se anunciaron las medidas de paquetazo, hubo manifestaciones espontáneas en todo el país. Los conductores de buses, taxis y camiones se declararon en paro nacional y a este se reunieron organizaciones estudiantiles, sindicatos y convocaron a manifestaciones y huelgas. En algunas ciudades en los primeros días, como en Imbabura o en Cuenca, las manifestaciones, los manifestantes asediaron a las gobernaciones regionales e intentaron apoderarse de ellas. Hubo manifestaciones masivas combinadas también con bloqueo de carreteras y barricadas en todo el país. Siguiendo la cita de Trotsky, la historia normalmente corre a cargo de especialistas de este oficio, presidentes, ministros, asambleístas, periodistas. Pero en los momentos decisivos, cuando el orden establecido se hace ya insoportable para las masas, rompen esas barreras que los separan de la palestra política, derriban a sus representantes tradicionales y con su intervención directa, crean un punto de partida para el nuevo régimen. Entonces, la historia de las revoluciones es para nosotros, por encima de todo, la historia de la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos. No solo Trotsky habló de las revoluciones, Lenin en 1915 trataba de identificar cuáles son los síntomas de una situación revolucionaria. Y se trajo tres síntomas principales. Número uno, la imposibilidad de las clases dominantes de mantener su dominación. Una crisis en la política de la clase dominante abre una grieta que irrumpe, en la que se irrumpe, ¿no? Uno, el descontento y la indignación de las clases oprimidas. No solo basta con el descontento de los estratos bajos, sino también tiene que haber grietas en la burguesía. Dos, una agravación fuera de lo común de la miseria y los sufrimientos de la clase obrera. Y tres, una intensificación considerable por estas causas de la actividad de las masas, que normalmente en tiempos de paz se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas, tanto por la situación de la crisis, también como los de arriba, a una acción histórica independiente. Entonces, podemos ver estos rasgos claramente en Ecuador. Cuando las masas entran en escena, el gobierno en un principio trata de aportar el movimiento con una combinación de represión brutal que incluye el estado de sitio, toque de queda y concesiones. Claro, la retirada del decreto sobre el subsidio al combustible a los pocos días. ¿Pero qué pasa? Esto no funciona. Al contrario, la represión incita al movimiento de las masas y toda esa rabia contenida sale a la superficie. Y en ese momento, y de manera muy importante, significativa, empiezan a surgir elementos de doble poder. Las masas movilizadas desafían al poder establecido de las instituciones burguesas y los cuerpos de hombres armados que las defienden. El gobierno decreta el estado de excepción, a lo que la Conaye, jugó un papel que jugó uno de los papeles principales en la dirección del movimiento, responde declarando su propio estado de excepción. Y afirma que ni la policía ni el ejército son bienvenidos en sus comunidades. Esto no fue simplemente, no fueron simplemente palabras, no fue una simple declaración, sino que se puso en práctica. En varias comunidades, los efectivos del ejército y la policía fueron apresados por la población y no pudieron abandonar las comunidades a menos que sea a base de negociaciones con sus dirigentes. En varias provincias se produjeron también tomas de gobernaciones. Es decir, el pueblo organizado desafía al gobierno y toma las instituciones. En el momento al giro de la insurrección, el gobierno de Moreno es obligado, ya casi físicamente, a huir del palacio de gobierno y abandonar la capital y se refugian en Guayaquil, la ciudad de los pelucones. No solamente esto, sino que las masas tomaron brevemente el edificio de la Asamblea Nacional con la idea de instalar una asamblea del pueblo. Esto, ¿esto qué quiere decir? Que su propio organismo de poder estaba ahí en posición al poder de la burguesía, como dije, la cuestión del doble poder. Claramente, miles de personas marchaban, marchan de las provincias a la capital, no van simplemente a dialogar con el gobierno, sino que van en un momento, en un primer momento, perdón, a imponer sus exigencias. Y después, cuando la represión brutal ha causado ya más de una docena de muertos, se decide tumbar al gobierno. La consigna central de la insurrección fue fuera Moreno, fuera. Entonces, no solamente las masas movilizadas establecían de una manera embrionaria su propio poder, sino que en el transcurso de los enfrentamientos con las fuerzas de represión, llegan a levantar organismos de autodefensa en forma de la Guardia Indígena o la Guardia Popular. Armados de una manera rudimentaria, obviamente, con escudos, morteros caseros, esta guardia se encargaba de defender a los manifestantes de la represión, repelía los ataques de la policía y permitía a los manifestantes avanzar. La Guardia estaba, además, de una u otra forma bajo control de las organizaciones, particularmente de la CONAIE. Enfrentados a este empuje irresistible del movimiento, algunos sectores de la policía y el ejército se negaron a intervenir contra los manifestantes. Así sucedió cuando, y todo esto está en evidencia en las redes sociales, eso pasó cuando el gobierno mandó al ejército a levantar unos bloqueos de carretera en los primeros días del levantamiento y los soldados, en lugar de reprimir, se limitaron a escoltar o a veces hasta se incluyeron en las protestas y se unieron a los manifestantes que marchaban hacia la capital. Incluso en Guayaquil, en el punto más agido del movimiento, hubo enfrentamientos entre soldados y policías cuando los soldados trataban de impedir que los policías atacaran un grupo de manifestantes. Entonces, es importante destacar que los intentos del gobierno de movilizar a la reacción de las calles para hacer frente a este movimiento fracasaron totalmente. Ni siquiera en Guayaquil, el feudal tradicional de la oligarquía lograron movilizar nada, o sea, no lograron movilizar a las capas medias reaccionarias de una manera significativa. El intento de organizar una manifestación armada de los pequeños comerciantes para enfrentar a los indios que deberían estar en el páramo fracasó estrepitosamente. Pues, ¿ahí qué tenemos? Tenemos unos campos que están claramente delimitados. De un lado tenemos a los trabajadores, al pueblo indígena, pobre, los campesinos, la juventud estudiantil y obrera, y del otro lado tenemos a Lenín Moreno, completamente alineado con el imperialismo de Estados Unidos, con el FMI, la oligarquía capitalista ecuatoriana y sus representantes, Novoa, Viteri, Nebot. Y, sin embargo, eran las masas las que estaban en la ofensiva y el gobierno las cuerdas a punto de caer. ¿Y qué pasa? El 10 de octubre se produjo una asamblea del pueblo indígena extraordinaria en el lago de la Casa de la Cultura de Quito. Ahí el movimiento capturó y desarmó a un grupo de policías, los obligó, obligó al Estado a entregarle los cuerpos de varios de los muertos por la represión, a transmitir la asamblea en directo a todo el país por medios de comunicación y se fijó como objetivo marchar a la asamblea nacional para allí instalar la asamblea del pueblo. En ese momento teníamos en potencia una situación en el doble poder. La cuestión que estaba planteada era, ¿quién gobierna el país? ¿Lenín Moreno o la Conay? Y, lamentablemente, dos días después, esta crisis revolucionaria se resolvía en una negociación con el gobierno. No, la retirada de las masas, de las calles y la restauración del orden burgués. Pero no se puede dialogar con un gobierno que te saca ojos. No se puede dialogar con un gobierno que tira gente de puentes y se quedan impunes. Entonces, aquí la pregunta importante es, ¿qué faltó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no pudimos llegar a más? Lo que faltó aquí justamente fue una dirección revolucionaria que estuviera a la altura de las tareas que estaban planteadas. A pesar de que se planteó la cuestión del poder, lanzando la idea de la asamblea del pueblo, la dirección de la Conay nunca levantó la cosigna de fuera Moreno. Simplemente se concentró específicamente en exigir la retirada del paquetazo del FMI. En la asamblea del Agro de la Casa de la Cultura se planteó como condición previa a cualquier negociación la demisión de ministros responsables de la represión y la retirada del decreto que ponía fin a los subsidios al combustible. La señora María Paula Romo sigue ahí. Y al final, se negoció sin condiciones, los ministros siguen en sus puestos y nunca se depuró la responsabilidad de los muertos de la represión. Lo único que se consiguió fue la retirada del decreto sobre el combustible y sobre esa base se desmovilizó a las masas. Ante esta acusación lanzada del gobierno de Elena Moreno y los medios de comunicación a que la Conay quería tomar al gobierno y que por lo tanto le estaba jugando, le hacía el juego al correísmo, la dirección de la Conay respondió que no era cierto y procedió a tomar medidas que garantizaban justamente que ese gobierno no caiga. En esto jugó un papel sumamente importante el sectarianismo de la dirección de la Conay contra el correísmo. Está claro que durante el gobierno de Correa hubo desencuentros y enfrentamientos entre la dirección campesino-indígena y el gobierno y el gobierno también con diferentes organizaciones de trabajadores. Y hubo algunos casos que sin duda la política del gobierno fue incorrecta y iba directamente en contra de los intereses de la clase trabajadora. Sin embargo, en varias ocasiones eso empujó a la dirección de la Conay y otras organizaciones a apoyar a Moreno y a fuerzas reaccionarias contra el gobierno de Correa que es algo obviamente totalmente impermisible. A esa acusación de que querían tumbar al gobierno y que eran correístas la dirección de la Conay debía haber dicho no, no somos correístas pero cualquiera cualquiera que esté en contra de ese gobierno y de ese paquetazo es invenido a la lucha es invenido a luchar con nosotros. Y si el gobierno no retira el paquetazo a antiobrero el pueblo va a imponer la voluntad de la mayoría tumbar al gobierno de Moreno y establecer un gobierno de trabajadores pero ¿qué pasó? La dirección de la Conaye no tenía ninguna perspectiva revolucionaria y al final para defenderse de esa acusación de querer tumbar al gobierno terminó apoyándolo para que no cayera justo, justo cuando estaba ya pendiente de un hilo. En otras palabras lo que faltó aquí fue un factor subjetivo claro, el gobierno en la mesa de negociación promete todo, promete mucho porque ya no le quedaba más remedio si no quería ser derrocado y aunque concedió bien poco simplemente fue la retirada del decreto. Lo que más le interesaba al gobierno de Lenín Moreno era que las masas dejaran las calles donde somos fuertes y amenazan a su poder y que regresen a sus casas donde son débiles. Una vez que se desembocó la movilización el gobierno poco a poco empezó a recuperar terreno y atacar a los propios dirigentes que le habían salvado. Se lanzó acusaciones de rebelión contra dirigentes de la Conaye en varias provincias. Se han encarcelado a diferentes políticos opositores como Paula Pavón dirigentes sindicales ciudadanos que protestaron en el levantamiento y directiva de establecimientos que abregaron a los indígenas. Por ejemplo, un caso personal el tío de mi amiga no sé si ustedes conocen el director del Centro de Formación Unidas Pro Año le arrestaron después de las protestas con acusaciones de rebelión. ¿Por qué? Porque les dio de comer y les dejó quedarse en la casa de retiro. Y bueno ¿Cuál es el contexto en el que vivimos ahora? Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional se han reanudado ya algunas veces después de octubre me parece que la última fue en agosto y con la excusa de la caída del petróleo se cortaron los subsidios y hemos visto una agresiva austeridad contra la salud la educación y una renegociación nefasta de contratos laborales y leyes laborales que solo benefician a la clase burguesa. Justo ahora ya estamos viviendo una situación sostenible con el coronavirus y esa mala gestión del gobierno un gobierno lacayo a los intereses de Estados Unidos. También unos medios de comunicación que funcionan alrededor de la retórica de las fuerzas oligarcas y ahora con las elecciones a la vuelta de la esquina el temor que tendremos es de fraude electoral o peor una dictadura como la que vive nuestros hermanos bolivianos. Entonces ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea sumamente urgente es aprender las elecciones de octubre y preparar una dirección que esté a la altura de las circunstancias. Las masas de trabajadores y campesinos de Ecuador tienen que armarse de un programa que vaya mucho más allá de las limitaciones del sistema capitalista podrido y dependiente. Solo con la agrupación de la riqueza de ese puñado de familias oligarcas que controlan la economía de Ecuador se puede ya empezar a resolver los problemas que enfrentan la clase obrera ecuatoriana. Si bien temporalmente es posible aplicar políticas de restribución de riqueza dentro de los límites del capitalismo como intentó hacer el correísmo mientras los precios del petróleo eran altos esto ya no es posible particularmente en un momento en el que el capitalismo mundial está en recesión con la pandemia de COVID-19. El único camino que tenemos a seguir ahora para los trabajadores la clase obrera de Ecuador es el socialismo. Y esto me lleva a mi conclusión. Es necesario fortalecer las organizaciones obreras campesinas y estudiantes para formar un comando unitario de lucha. Se tiene que ampliar la asamblea de los pueblos con delegados electos irrevocables en fábricas comunidades universitarias para que se convierta en un organismo de lucha y de poder real. Se tiene que extender la guardia indígena formando organismos de autodefensa obrera y campesina para defender esas movilizaciones a futuro que vamos a tener. Y esto me lleva a mi último punto que son hablamos al principio de la espontaneidad y quisiera hablar un poco de los límites. Está claro que la espontaneidad trae cosas radicales con un movimiento espontáneo se puede quitar a un gobierno pero si no tienes las ideas claras las perspectivas cuál es la alternativa este movimiento se desintegra. Aquí fue una parte importante la organización los movimientos de Mastas surgen espontáneamente todo el tiempo es una expresión de frustración de ira una acumulación de opresión y solo quieren desesperadamente salir y protestar para intentar de alguna manera cambiar las condiciones materiales pero ¿qué vemos? Que con cada movimiento que fracasa se cae porque no hay organización no hay una dirección a la que ir para dar el siguiente paso toda esa energía espontánea se debe canalizar hacia un verdadero cambio revolucionario por eso nosotros hablamos de la necesidad de un nivel organizativo alto que se requiere para esto disciplina estudio de ideas para aprender de los errores del pasado y poder proporcionar un liderazgo y orientación al movimiento porque así entonces se pueden tomar medidas que en realidad tengan impacto es por eso que necesitamos una organización que pueda demostrar liderazgo para impulsar el movimiento hacia adelante lo dejo ahí gracias 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 por ver el video.